Buenas tardes, amigos del Sexto Río. Una vez más debo agradecerle a ustedes que nos permitan entrar en sus hogares para traerles estos hechos culturales que ocurren en la ciudad de Córdoba. Hoy vamos a dar comienzo al programa con el final, mejor dicho, de la presentación de la Orquesta Sinfónica de Córdoba en la Iglesia Compañé de Jesús, dirigida por esta directora invitada de Chile, Alejandra Urrutia. Lo que vamos a traer hoy va a ser Sinfonía número 41 en Do Mayor K551 denominada Júpiter, de Wolfram Amadeus Mozart. Espero que a ustedes les guste tanto como a ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.